bienvenidos a otro vídeo corto aquí en sonidos virtuales pro la gente de ica multimedia desde italia nos sorprende con un nuevo regalo una expansión para amplitud 5 versión cs y se trata nada más y menos que del orange o eres 120 te dejo enlace en la descripción llegas al sitio web de la gente de ica te encontrarás entonces con esa sección vas a darle clic a la misma y acá te van a dar entonces información al respecto de lo que están ellos obsequiando es totalmente gratis si no tienes una cuenta con la marca pues lo ideal será registrarte e instalas entonces el custom shop y a través del custom shop entonces te harás con esta interesantísima herramienta que es básicamente esta que tenemos acá recreando el sonido del famoso orange y el precio habitual puedes ver es de 99 dólares pero lo tienes totalmente gratis con amplitud 5 cs así que el enlace te lo dejo en la descripción acá abajo te explicarán el proceso entonces para hacerte con el mismo puedes ver aquí el paso a paso para obtener esta herramienta y poderla instalar a través del ica multimedia manager que es el asistente de la marca así que aprovecha y llévate esa interesantísima herramienta esto por tiempo limitado claramente así que corre por él yo con esto cierro esperando que la información compartida en alguna medida te pueda ser de utilidad si así lo es dalo a conocer con un like comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si no lo estás y mantente aquí conectado y recuerda que esto lo viste en sonidos virtuales pro donde la magia de la música comienza y y y y y y y